a que quien sabe pueda lograr saltar de aquí a ya no creo voy a tener que meterme el agua para poder pasar está el lado de aquí tenemos el agua vamos a enfocar un poquito vamos a tratar de apreciar este árbol es de gran tamaño podemos verlo es un inmenso árbol este es el poder de la naturaleza que sin este vital líquido como es el agua no pudiéramos apreciar estos grandes árboles nosotros podemos ver el día de hoy bueno aquí según va corriendo el agua la vamos siguiendo entonces aquí vamos vamos a ir por la orilla porque aquí ha bajado bastante agua ya pero esta parte ya ya ha bajado más el agua como les repito estamos estamos contentos verdad de ver que ya hay agua y podemos apreciar que el agua ya está bajando esa parte seca es donde no había agua vamos a tratar de saltar aquí aquí vamos 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 quebrada abajo porque estamos alegres que hay agua pues aquí va bajando más el agua mira ya está corriendo el agua aquí vamos aquí va corriendo el agua vamos a saltar bueno donde lo que podemos apreciar es que el agua está siendo retenida así que hacemos un llamado a la gente a la gente que hace retenida de agua miren aquí les puedo apreciar donde subimos ahora decidimos ahora que el agua estaba estancada y no estaba corriendo absolutamente nada y ahora no sé cómo voy a hacer para para pasarme verdad porque miren aquí podemos apreciar les voy a van a poder ver la primera parte la primera parte del vídeo que aquí no había absolutamente nada de agua porque vamos donde subimos primero miren aquí no había nada de agua eso lo grabamos cambiamos para arriba y ahora voy a tener que mojarme los pies para poder saltar aquí vamos a ver aquí no había nada de agua bueno ahí vamos ahí va la quebrada hacia abajo podemos ver que va corriendo el agua ahí verdad vamos a ver vamos a ver